Bueno, continuamos con tu programa Canto y Estilo, muchas gracias por traernos este rico cafecito preparado de cebada natural, gracias a la producción de aquí del costadito, nuestra vecina de Cuchicanca, sabor guaracino, donde toda la mañanita la gente ya está pendiente del rico chancho asado y su cafecito cebada y cafecito pasado. Muchas gracias, de verdad, gracias a la producción de Canto y Estilo, Rocío. Claro que sí, pero si la gente nos quiere mandar sus saludos también, que nos manden un mensajito de texto al 944-4850-04 y si quieres mandar tu saludo por el Facebook, búscame como Rocío Santiago, pero si no quieres enviarme a mí y quieres enviarle a mi colega de labores, búscalo como Everaldá Belugo. Claro que sí, ahí está ya todo listo para que la gente pueda mandarnos un mensajito que ya lo has detallado, todo nuestro Facebook y nuestro número, Rocío. Bueno, y vamos a presentar, aquí está la segunda parte del reportaje hermoso que hemos hecho con la gente del distrito de Pira, la costumbre, la tradición que ustedes lo van a ver en imágenes. Adelante, mi querido director de cámaras, aquí va con bastante cariño en tu programa Canto y Estilo. Canto y Estilo. Hola, hola. Hola, hola. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Arriba las manos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba las manos! 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 ¡Gracias! 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 Arriba, cabillo Arriba, cabillo Eso Fuele, mueve Fuele, mueve Fuele, mueve Fuele, mueve Fuele, mueve Fuele, mueve Señora de Misa Luz Aperalta Vamos a Cusco Vamos a Cusco 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 Salud Arriba Arriba Nueva Constitución Y no hay más Cusco 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 Y ahora Cusco 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!